Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el unboxing de una de las figuras de una serie que a mí me gusta mucho y se trata de Little Nightmares, de la figurita de Six, de la protagonista de la trilogía, podemos decir, aunque esté desde el título todavía desconocemos cómo se va a desarrollar. Sí que Six tiene importancia en el 1 y en el 2, así que yo tengo la edición coleccionista de la primera parte, de la segunda, y esta es una figurita un poquito con más detalles, más currada por parte de Bandai y Banpresto, ¿vale? Así que a continuación os voy a enseñar esta figura con detalle, por si os interesa, se los pone ya. ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Pero la verdad es que es un juego que está muy currado Muy guapo y que a mi me gusta mucho Así que espero que os haya gustado este video Este unboxing especial de esta figurita Ya sabéis darle like, suscribiros al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto